Hola a todos, qué placer saludarlos y comienzo mi informe de esta manera. Vamos, vamos los pibes, vamos, vamos los pibes, vamos, vamos los pibes, vamos, vamos los pibes. Son un orgullo. A los pibes de Boca les hablo. A esos futbolistas que en menos de cinco días jugaron tres partidos consecutivos. Reserva, primera con Banfield, primera con San Lorenzo. Que el resultado de anoche en la bombonera no tape la buena actuación de los pibes. El buen partido de los futbolistas de Boca Juniors. El buen equipo que tiene Sebastián Mataglia. Ayer Boca perdió frente a San Lorenzo por dos errores puntuales. Uno fue la distracción de Cardona con Fabra para no tomarlo a Peruzzi cuando se proyectó. De no observar que Peruzzi venía entrando. La segunda fue cuando el Astra en vez de continuar con el jugador, con Palacios, lo termina tocando y le hizo un penal. Pero al margen de esta situación particular de lo que ha sido la derrota de Boca, repito, que el resultado frente a San Lorenzo no desvíe la atención que tienen que ser estos jugadores. Estos chicos que se hicieron grandes rápidamente, que defendieron la camiseta como la defendieron, son el orgullo que tenemos nosotros, los que somos hinchas de Boca. Nosotros, los que estamos día a día en el club atlético Boca Juniors. Vos, yo, ustedes. Boca Juniors jugó muchos partidos consecutivos con el equipo de Bataglia. Ayer reforzado por Fabra y Cardona, quienes, está claro, les falta bastante desde lo futbolístico y físico a los dos, después de la Copa América, del viaje, del aislamiento y todo lo que ha sucedido. Quisieron estar, estuvieron. Los pibes ayer demostraron, los pibes contra Banfield demostraron que están para la primera, que están para ir ganándose un lugar en el equipo de Rusia y que seguramente el técnico de Boca tendrá una evaluación minuciosa de cada uno de ellos. De todos los que tienen la posibilidad de participar de estos compromisos en la primera división. Después de lo que ha pasado, lo que ha sucedido y la injusticia realmente de a Boca Juniors no postergarle un día el encuentro para jugar hoy, miércoles. El compromiso, algo que la Liga descartó de plano por sentir lo que no se debía, generó que Boca vuelva a jugar con los pibes, vuelva a disputar un partido con los chicos del club. Y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Ha sido un encuentro muy bueno el de Boca, aunque el resultado ya ha sido negativo en cuanto al resultado, en lo numérico. Después, si analizamos todo desde que comenzó el partido hasta que terminó, Boca le hizo muy buen encuentro a San Lorenzo. Manejó la pelota, tuvo la posición, tuvo rendimientos muy buenos, muy buenos. Uno de ellos, para mí, la figura X Fernández. Jugó un partidazo X Fernández. Haciendo ese dueño en la mitad de la cancha y ganando en las divididas, ganando siempre. Después, Boca intentó, luchó, metió y ha sido realmente un encuentro de una experiencia inolvidable para estos chicos. Porque muchos jugaron por primera vez en la bombonera. Imagínense eso, por primera vez en la bombonera. Algo soñado, lo pudieron cumplir. Desde hoy, Boca ya con los jugadores titulares de primera división empiezan a trabajar pensando en talleres. Próximo rival este fin de semana en Córdoba. Desde hoy, Boca, en el centro de entrenamiento, comenzará a tener la posibilidad de empezar a preparar un partido local del torneo de la liga con los futbolistas titulares de primera división. Boca va a presentar el primer equipo en Córdoba. Será un duro rival, sin dudas. Y Boca intentará acomodarse en el campeonato después de estos dos últimos partidos donde los pibes nos representaron. Porque saben lo que es jugar con la camiseta azul y oro. Porque entienden lo que significa Boca Juniors. Porque están en el ADN. Estos chicos, desde muy pequeños, conocen lo que es Boca. Entonces, al conocer lo que es Boca Juniors, ellos jugaron con el alma, jugaron con el corazón. Y nos llenó de emoción. Y como recién les dije, de orgullo lo que han hecho representando a Boca. Pero se vendrá talleres y ya Boca se meterá de nuevo con los jugadores de primera división. Que tendrán, sin dudas, la necesidad de rendir cada vez más. Porque si miran para atrás, están los chicos. Están los pibes de Boca. Donde el vamos, vamos, vamos a los pibes se hizo sonar, se hizo sentir. Se hizo sentir en la bombonera, en la cancha de Banfield. No están solos estos chicos. Y muchos en sus redes sociales lo han marcado, han agradecido. Todo lo que el pueblo boquense, todo lo que los hinchas de Boca les han demostrado. Les han demostrado que ellos, por lo que hicieron en el campo de juego, lo transmitieron, contagiaron. Y se generó esa gran, gran química de ellos para con nosotros, de ellos para con todos los hinchas de Boca Juniors. Y Sebastián Bataglia tiene que estar muy tranquilo, porque sus jugadores juegan bien, rindieron, estuñan a la altura. Fue todo muy rápido. Imagínense, en menos de cinco partidos, jugar tres compromisos con muchísimo desgaste. Y dos de ellos en la primera división, donde tenés un ritmo diferente. Donde todo es más rápido. Siempre hay un tiempo menos en la primera división que en la reserva. O que en categorías juveniles. Entonces, Bataglia está muy tranquilo. Bataglia se tiene que... Ha venido ayer de la bombonera satisfecho. Satisfecho de poder contar con estos chicos en su trabajo diario. Que a futuro van a ser parte de la primera división la mayoría. Porque creo que todos están a la altura. Por último, meterme en el mercado de pases. Ayer Montero, en la conferencia de prensa, habló de Ramírez. Y ya lo dio como un posible refuerzo de Boca. ¿Por qué el técnico de San Lorenzo habló así? Porque le dijo a los dirigentes del ciclón que Ramírez tiene que continuar su carrera. Tiene que cumplir su sueño. Que es ponerse la camiseta de Boca. Y es por eso que Ramírez seguramente en los próximos días Boca termine de negociar con San Lorenzo. Van a aceptar la propuesta de San Lorenzo. Son 2 millones y medio de dólares por el 100% del pase. Y Ramírez se va a transformar en otra incorporación de Boca. Está terminando a víncula el aislamiento para hacerse la revisión médica. Firmar el contrato por 3 temporadas y ser refuerzo de Boca. Ramírez va a llegar y falta el 9. Que Boca lo va a negociar de aquí al 28 de julio. Si llega a tener una venta, se habla de la venta de Pavón. Boca ahí tiene posibilidad de todo agosto de incorporar a un jugador. O sea, si de aquí al 28 de julio, repito, se va a un jugador por venta, puede Boca incorporar a alguien en agosto. Es como que se amplía el libre de pases. Yo sigo en mis vacaciones, pero atento a todo lo que pasa en Boca. Detrás mío, una de las alas que tiene el hotel de la Liga de Fútbol de aquí es alta. Un hotel hermoso, súper recomendable. Acá ven otra de las alas, gimnasio, dos canchas de fútbol en muy buen estado, en pleno invierno. Tenés pileta climatizada, habitaciones súper cómodas y obviamente un paisaje bárbaro. Hoy está nublado, pero allá se ve a lo lejos. ¿Ven? Toda la cadena montañosa que es bellísimo de aquí, de Salta. Cuídense, que tengan una gran jornada. Y vamos, vamos los pibes. Chau, chau. Chau. Chau.